Las pastillas anticonceptivas de emergencia, también llamadas plan B o pastillas del día después, son pastillas que se toman para reducir el riesgo de embarazo luego de haber tenido sexo sin protección. La pastilla será más eficaz cuanto antes la tomes, hasta 5 días o 120 horas después de haber tenido sexo sin protección. Una vez que te autoricen a tomar las pastillas, puedes comprar las de una dosis o las de dos dosis. La de una sola dosis se toma con agua y eso es todo. Las de dos dosis pueden tomarse juntas o como dos dosis separadas por 12 horas. La pastilla anticonceptiva de emergencia retrasa la ovulación de 5 a 7 días. En caso de que el óvulo ya haya sido fecundado, las pastillas no funcionarán. No pueden prevenir la implantación del óvulo fecundado o terminar con un embarazo en curso. Esto significa que las pastillas anticonceptivas de emergencia no son lo mismo que las pastillas abortivas. Dependiendo del tipo que uses, la pastilla es 98 a 99% eficaz en la prevención de embarazos, pero la eficacia disminuye cuanto más tiempo pase. Las pastillas anticonceptivas de emergencia son una buena opción si tuviste sexo sin protección por decisión propia, si tu método anticonceptivo falló, si el condón se rompió o si sufriste de violencia sexual. Al tomarlas en dichas circunstancias pueden ofrecer tranquilidad al disminuir las probabilidades de llegar a un aborto. No necesitas hacer una consulta médica para tomarla y la mejor parte es que su uso depende exclusivamente de ti, lo que te da autonomía sobre tu propio cuerpo. El uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia puede estar acompañado de algunos efectos secundarios como sensibilidad de senos, náusea, vómitos, mareos, malestar estomacal, dolores de cabeza y fatiga. Estos efectos se van solos dentro de las primeras 24 horas. Puede que también tengas algunos cambios en tu patrón de sangrado, que tu periodo se atrase o se adelante, que tengas sangrado irregular en los primeros días luego de tomar la pastilla o que tu periodo sea más o menos abundante. No se conoce ningún riesgo asociado a las pastillas anticonceptivas de emergencia y puedes tomarlas cuantas veces la necesites. Sin embargo, no se recomienda que uses estas pastillas como tu método anticonceptivo regular. En primer lugar, contienen dosis más altas de las hormonas que tienen las pastillas anticonceptivas comunes y tomarlas regularmente puede incrementar los efectos secundarios, como los periodos irregulares e impredecibles. Además, a comparación de otros anticonceptivos como el DIU, el implante, la inyección y las pastillas diarias, estas pastillas no tienen una eficacia tan alta para prevenir embarazos. Finalmente, se desaconseja el uso regular de las pastillas de emergencia si tienes algún problema médico que no te permiten tomar pastillas de solo progestina o pastillas anticonceptivas combinadas. Si tomas la píldora de emergencia con frecuencia, te recomendamos que visites a la persona prestadora de tus servicios de salud para elegir un método anticonceptivo regular. Por ejemplo, el DIU de cobre puede usarse como un método anticonceptivo de emergencia más confiable, con una eficacia del 99% si se coloca dentro de los 5 días posteriores a tener sexo sin protección. El DIU hormonal también puede usarse como anticonceptivo de emergencia y te brindará protección de embarazos a largo plazo. Recuerda que las pastillas anticonceptivas no te protegen de las ITS. Cuídate con condones. Encuentra más información acerca de la pastilla anticonceptiva de emergencia y otros métodos anticonceptivos en guía de sexoseguro.org. ¡Suscríbete al canal!